Bienvenidos a mi casa, me alegra mucho que estén aquí. Yo me llamo Irma Ceciliano Esquivel, conocida como Mima. Tengo de vivir aquí en la guardia como 60 y resto de años. Entonces soy conocida como Mima y tengo tantos hijos. Tengo 12 hijos, 29 nietos y 11 bisnietos. Este es un comalito de arcilla. Es el costumbre de todos los días, moler. Ellas me dicen que por qué todos los días muelo. Y la costumbre de uno es tener las tortillas hechas y ahí hacerle el desayuno a los que estén o al que vaya llegando. Yo le hago desayuno y después me voy a ordeñar. Así que ordeño las vacas, me vengo a seguir el oficio de la casa. Y ahí estoy. Hay veces llegan las hijas o una muchacha que me ayuda. No, otros días estoy sola. Dice uno que es solo, pero siempre hay gente, siempre hay alguien con uno. Entonces ahí me la voy jugando sola. Esta gran mujer es Doña Mima, una adulta mayor quien disfruta de la vida, de sus hijos, de sus nietos, de los amigos, de la vida en el campo, en fin, de todo lo que hace. Ella abrió su corazón para contarnos su experiencia como madre y mostrando lo importante que es la familia y el grandón que Dios le dio, ser mamá. Desde que yo soy casada, recién casados, una vez hubo un temporal que nos llevó a la casa. Tenía yo un chiquito, el mayor, estaba como de nueve meses y salimos un momentico ahí y cuando ya se puso a llover fuerte, se fue mi esposo a recoger algo, a guardar algo para quedarnos donde los suegros. Y en eso, cuando llegó, se encontró que no había nada de casa. Se le había barrado un derrumbe que hubo. Y nos dejó sin nada, nos dejó como andábamos, con la ropa puesta. Ahí empezamos de nuevo, de nuevo a ver cómo hacíamos. Y ya tenía cuando es un hijo. Ya después, nos vinimos para la Guaria, ya teníamos tres hijos. Ahí vivíamos más abajo. Y ya después, nos vinimos que hace 61 años, ya que vivimos aquí en esta casa. Doña Mima ha tenido que enfrentar duras pruebas. Una de las más difíciles es la desaparición de su hijo Gino en las Bahamas, un caso que aún está en investigación. A pesar de estas circunstancias, el gran apoyo de su familia le permite seguir adelante. Haciéndole frente, porque han pasado muchas cosas, como usted sabe lo de Gino. Cualquiera sabe lo que nos pasó con el muchacho que se nos desapareció. Después, ahí están todos, al lado de nosotros, los hijos. Bueno, Fernando, que ya ustedes los conocen. Y los demás hijos, todos están unidos a nosotros. Gracias a Dios, no estamos solos. Muchos nietos, que también son muy buenos. Todos, todos son buenos. No puedo decir que ningún nieto es malo, porque todos son buenos. Para ella, el tener hijos es una gran bendición. Yo digo que es muy duro, porque desde que uno tiene hijos, sufre. Todo es sufrimiento. Si están bien, están bien, pero si se enferman, cualquier problema de ellos es nuestro. Sí, pero gracias a Dios, que ya hay, uno tiene que hacerse el fuerte para ir pasando, aguantando lo bueno y lo malo. Los momentos bonitos, sí. Y hay momentos que, por ejemplo, aquí, los fines de semana, los domingos, todos, se llena esa cocina. O aquí los venimos, porque aquí hago yo el almuerzo, lo que es, lo hacemos aquí. Y aquí, aquí pasamos todos, solo los hijos, no, porque ya vienen los nietos, los bisnietos y los demás amigos de ellos. Entonces, el domingo aquí es como un turno. Yo pienso que deben de estar en pareja, o sea, el matrimonio para tener hijos, porque si no, los problemas de los hijos son muy tristes. Ver los chiquitos que tienen que cuidarlos, que tienen que andar de una parte en otra, que los cuide una parte, que los cuide otra, porque no tienen quién. Si tuvieran, si tuvieran el papá y la mamá, pues, mantendrían más la, la, la estadía del chiquito y la, que los protegen más. Porque, porque ahora hay veces que ustedes mismas pueden saber que, que los papás ahora, a veces en la noche ven los, ven los hijos. En cambio, antes, uno nunca, nunca los dejó solos. Siempre, siempre, que los levantaba, los acostaba y de todas, ahora es la empleada la que hace eso. Entonces, yo pienso, yo pienso que la vida de antes, y yo les aconsejo de que, a uno le duele mucho cuando ve a una muchacha soltera con hijos por, por, por lo mismo. No crean que porque uno regaña a un hijo es porque no lo quiere. Si usted no lo dirige bien, no trata de, de, de darle consejos y eso, yo pienso que eso no es querer los hijos. Los hijos hay que ponerles autoridad. Digamos ahora que, a veces casi, casi le digo que las hijas son las que le hablan duro a la mamá, no es la mamá a los hijos. Y eso no, eso no lo vi yo. Eso no lo vi, y tampoco le gusta a uno verlo en, en, digamos en los nietos o en eso, sí. Sí. Yo les diría, les daría ese consejo que pongan más cuidado a los hijos, que les tengan más amor, porque, porque hay que dedicarse más a los hijos que a la, que a la vida de fuera. Para esta madre la vida en el campo es lo mejor, levantarse, cuidar las vacas, las gallinas, preparar la comida y demás, son quehaceres en lo que pasa ocupada y sobre todo que le encantan. Esto para ella es una gran terapia. Y no le alcanza a uno más bien el día para, para hacer todo, pasa entretenido ahí en el oficio. Entonces no tiene tiempo de ponerse triste, a veces eso me distrae para los pensamientos feos. Ay sí, uno ve los sufrimientos que ha tenido, pero, pero también se llena cuando ve que llegan todos los hijos y todo y ahí. Porque uno a todos, a todos los quiere igual y falta uno, sea el cual sea, es igual como, como si, como si, yo decía un día, ¿por qué él? ¿por qué? Y ahí, uno de todos es igual, el que sea, me hace igual falta, igual sufro. Entonces, entonces aquí me vengo, ahí me decía alguien que yo no ordeñe, que yo cómo voy a estar ordeñando, que mal de la columna y eso. Digo yo, es lo que lo distraía a uno, los quehaceres. Entonces, ahí, ahí la vamos pasando. En sus manos se aprecia la gran experiencia que tiene esta madre, todo lo que vive y quiere seguir disfrutando. Está satisfecha por todo lo que ha logrado, como ha forjado su familia, como es de unida. Yo me siento muy feliz de ser mamá de lo que he sido el tiempo atrás y de lo que soy. Y le pido a Dios que el tiempo que me quiera dejar ya, ya les he enseñado a ellas lo que a mí, lo que a mí me gusta, lo que les he enseñado, que la unión en ellos, que nunca tengan separación de, de que uno tiene un disgusto con el otro, no, porque la unión de la familia es lo más grande y las mamás le inculcamos eso mucho a los hijos. Doña Mima es una madre con un gran corazón, quien recibe en su casa a todos con una gran sonrisa y con un buen consejo. Ella tiene un gran amor para todos. Feliz día a las madres para todas las madres que tenemos hijos, bendiciones para todos los hijos también, que espero que las madres les bendiga, porque es lo que uno le pide diario a las madres, a Dios, que les dé bendiciones para los hijos. Entonces, así que a todas las madres les digo que les bendigan a sus hijos. Feliz día a las madres les desea Televisora del Sur, Canal 14.